VAS A CERRAR EL VAL No jodas Yo quiero rock and roll ¿Y a dónde voy ahora? No quiero ir a dormir Me siento muy nervioso No tengo a dónde ir No quiero romper todo Ay, por qué no Ay, por qué no No quiero rock and roll Ay, por qué no No quiero rock and roll Yo quiero rock and roll Me dicen vasco bravo Vete para la guardia No sé qué buscas tú Ver chicas bonitas Vuelo para un lugar Dos putas y un padrero Y uno de los tres Ay, por qué no No controversial No quiero rock and roll Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Gracias.